Buenos días, mi nombre es Choy de Poderofuentes y voy a exponer el laberinto cuadrado. Los materiales que nos usan son cartón prensado, cartón para posar y unas seringas y una monguera de suelo para las seringas. Y los materiales son cartón ojo y cartón prensado para hacer la parte de adentro para que se mueva. Y se utiliza como... Buenos días, yo me llamo Emeline Percodorfista y hoy día haré cómo se utiliza esto. Se utiliza como para gato hidráulico o para hacer cosas pesadas, como grúas. Tres 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 Del Tres ¡Gracias!